Música Mucha gente, como todos los años, hemos tirado el chupinazo, inicio de fiestas, desfile de carrozas, los gigantes y cabezudos, la charanga, la banda de música. Ahora en este momento están dando la vuelta al pueblo y les cuesta alrededor de una hora y media. Volverán por aquí y la traca de caramelos para los más pequeños. Música Música Somos la familia Jiménez y te haremos un pedimiento esta semana de mi chica que me ha cumplido hace años. Música Música Pero ya puedes sacar las peladillas que ha... Espectacular, es todo para no perdérselo nunca. Aquí, de todos los pueblos de España vienen aquí, nada más que para las fiestas. Música Pues muy bien, como verán ustedes, aquí estamos representando el acto de la corrida de toros Con el franco, el toro manco, de 666 kilos de pura tontería. Nuestros tres toreros, la niña del solabrar, María Laborda y la otra no sé cómo se llama. Música Nosotros somos de Zaragoza y siempre venimos aquí para El Pilar, porque, bueno, por las crías, a las crías les gusta mucho también venir, porque en Zaragoza, pues claro, ya no es lo mismo, hay mucha más gente y para las crías esto es media vida. Vengo de Badalona y entonces vengo a pasar las fiestas del Pilar aquí, tengo aquí a mi hija casada con un calandino y muy contenta. Música Música